¿Qué es el diseño gráfico? El diseño gráfico principalmente es comunicación, es una forma de comunicar, de contar incluso se puede decir. Yo lo veo así. Si bien es cierto, puede tener mucha cercanía con la expresión artística, su objetivo principal es el saber comunicar visualmente. Yo sabía claramente que yo quería ilustrar, quería contar con imágenes. Entonces, estudiar eso, esa área, me permitió irme hacia la ilustración, conectar las dos partes. Eso para mí fue como muy importante y es algo que yo no he dejado de hacer. Si bien es cierto, ahora yo me dedico mucho a la ilustración como tal, el diseño gráfico como que está muy presente en lo que yo voy haciendo, ya sea en la parte de la composición de imagen o de ritmo y secuencia. Es como que siempre está presente ahí en lo que yo estoy haciendo actualmente. Hay una cantidad increíble de referencias y de nombres a los cuales podemos acercarnos y de esa manera lograr conectar y entender qué significa realmente el diseño gráfico. Se necesita entender bien el papel del editor y del director de artes cuando uno está en un proyecto editorial. Entonces, el saber que se vaya a abrir esa especialidad me parece increíble. De hecho, si yo podría regresar un poco, creo que sería una de las partes donde yo quisiera enfocarme. Me parece buenísimo y de vital importancia en un proyecto. Yo decidí decirle sí al diseño porque no puedo entender mi vida de otra manera. Todo está conectado ya, tanto la imagen como la comunicación visual, así que ese es un camino que yo decidí tomar y estoy muy contento de esa elección.